Hey, aquí es Alejandro Herriman con HerrimanTV, trayéndote los consejos para que tomes acción y desarrolles al máximo tu potencial. Hoy vamos a estar hablando sobre cómo cambiar nuestros hábitos. Porque no es lo mismo añadir hábitos a tu vida que cambiar malos hábitos por unos positivos. Unos estudios de la Universidad de Harvard dicen que el 40% de las cosas que nosotros hacemos durante el día, las hacemos en automática y no sabemos ni por qué las hacemos, pero las hacemos. Debemos preguntarnos y analizar cuáles son las cosas que hacemos a diario. Y de estas cosas que hacemos, qué nos gusta de lo que hacemos y qué queremos cambiar. Si nosotros sabemos hacia dónde vamos, cuál es nuestro plan de trabajo, cuál es nuestra meta final, sabemos con mayor facilidad qué cosas nos están acercando a nuestras metas y qué cosas hacemos diariamente que nos alejan. Dormir en exceso, fumar, no hacer ejercicios, comer comida chatarra, tratar mal a la gente, procrastinar, no tener prioridades en la vida, hacer lo menos importante y dejar lo más importante para lo último. Esas cosas son hábitos aprendidos que con la repetición y los años las hemos engranado en nuestro ser. Pero ahora, ¿cómo salimos de ellas? Para poder cambiar un hábito, primero tenemos que creer en nosotros mismos. Tenemos que saber y estar convencidos de que tenemos la capacidad para cambiar. La realidad es que todos la tenemos, pero no todos lo creemos. La magia está en la repetición. Busca las cosas que te gustan, busca hábitos o acciones que te llevan a esa meta. Apúntalas y asegúrate de incluirlas en tu rutina diaria y repítelo y repítelo y repítelo todos los días. Anota cuando lo hagas y anota cuando no lo hagas. No te des palos por no hacerlo. Al contrario, alégrate porque te estás percatando de que no lo estás haciendo bien. Malo es cuando estamos incorrectos y no nos damos cuenta. Cuando nos vamos dando cuenta, vamos haciendo progreso. Así que busca lo que te gusta, repítelo hasta que se convierta en un hábito. El problema es que esa es la manera de cómo incluir un hábito. Para sacar un hábito negativo, el proceso es diferente. Al cerebro le gusta ahorrar energías. Por eso es que los hábitos son tan poderosos. Porque cuando uno está en automático con esas rutinas o esos hábitos, el cerebro puede descansar. ¿Cuántas veces tú has estado yendo de camino a tu casa, guiando un vehículo, tu carro, tu guagua? Y de repente, llegaste al lugar y no te acuerdas cómo llegaste. Porque estabas en automático y estabas hablando con alguien o estabas pensando algo. El cerebro en ese momento no estaba invirtiendo mucha energía en llegar a tu casa. Ahora, si era la primera vez que estabas de camino a tu casa, tu cerebro iba a estar bien enfocado, buscando si era la derecha, la izquierda, la luz, hacia dónde cojo, leyendo los letreros de las calles. Pero cuando se convierte en algo automático, le permites al cerebro descansar. Así que el cerebro es amante de los hábitos. Y no distingue entre los buenos y los malos, simplemente en los hábitos. Cuando creamos hábitos, el cerebro vive más. Porque al descansar, ahorra energías y las puede utilizar para otras cosas. Ahora, cuando quitas un hábito, creas un problema. Porque es como si tú dices una cajita y le estás metiendo canicas o le estás metiendo piedritas. Una vez tú sacas una piedra, o sea, sacas un hábito de esa caja o de tu cerebro, queda un espacio. Y al cerebro no le gusta que dejen espacios en blanco. Hay que rellenarlos nuevamente. Por lo tanto, primero tienes que creer en ti mismo, creer que puedes hacer el cambio. Y después tienes que buscar una actividad que reemplace ese mal hábito. Si tú, por ejemplo, fumas cigarrillo y estás fumando media cajetilla de cigarrillo al día. Y de repente dan las 12 de mediodía y te quieres fumar un cigarrillo. Pues debes entonces incluir un hábito diferente a esa hora. Ya sea irte a hacer ejercicio, ya sea empezar a leer, empezar a brincar, llamar a alguien por teléfono, ponerte a trabajar. La cosa es que tienes que reemplazar ese hábito por otro. Ya no es simplemente añadirlo. Ahora para quitarlo, tienes que quitarlo y rápido poner otro. Y este ejemplo lo he dado anteriormente en otros videos. Si tú estás viendo televisión y siempre llegas a tu casa y a las 7 de la noche te pones a ver televisión. Y de 7 a 8 de la noche lo que haces es que te tiras en la cama y pierdes el tiempo. Porque estás viendo programas que a lo mejor no aportan nada a tu vida. Y tienes el deseo de eliminar esa hora de televisión. Lo que puedes hacer, por ejemplo, entre una de las miles y miles de cosas que puedes hacer. Es reemplazarlo por lectura. Busca un libro que te instruya. Que te acerque a tus metas o te dé la información que necesitas para ser mejor persona. Y en el momento en que llegue a las 7 de la noche. Y te den las ganas de ver televisión. Para, agarra el libro y ponte a leer. Y repítelo, repítelo, repítelo. Puede ser que mañana falles. Puede ser que la semana que viene falles. No te des cantazos. Sigue repitiendo ese proceso. Que eventualmente. Oye, pueden ser 90 días. Pueden ser 60 días. Cada persona es diferente. Pero mira, hazlo por 3 meses. Tírate las 90 días. Si lo logras hacer por 90 días. Lo más probable es que vas a ver como de repente. Esas ganas de ver televisión se te van a haber ido. Y han descubierto que las personas que cambian hábitos negativos. Y los reemplazan por hábitos positivos. Con mayor éxito que los demás. Son aquellas personas que tienen un propósito para hacerlo. No es ir al gimnasio simplemente por ir al gimnasio. Es ir al gimnasio porque quieres curar una enfermedad. Porque quieres aumentar masa muscular. Porque te quieres sentir mejor. Porque simplemente quieres crear ese hábito saludable. Tienes que buscarle un propósito a cada cosa. Si quieres leer un libro. Es porque a lo mejor quieres aprender de ventas. Y te vas a leer un libro de ventas. Quieres aprender astrología. Quieres aprender metafísica. Quieres aprender a cómo vender un producto. A cómo ser mejor persona. A cómo lidiar con personas tóxicas. Cualquier problema que tú tengas en estos momentos. Que quieras resolver. Si la lectura de ese libro. Tiene el propósito de atacar o combatir. Algún problema que tienes en tu vida. Entonces le encuentras un propósito. Y con mucha mayor facilidad. Vas a poder alcanzar tu objetivo. Que viene siendo eliminar un hábito negativo. Y reemplazarlo por uno positivo. Y como decía Benjamin Franklin. Enfócate en un valor. Y vas a ver como todos los demás valores. Van a encajar también eventualmente. Pues es lo mismo. Se ha descubierto que las personas que cambian un hábito. Por ejemplo. Van al gimnasio. Hacen ejercicio. De repente empiezan a comer mejor. De repente empiezan a beber más agua. Y se convierte en un estilo de vida. Por lo tanto. Si te enfocas en cambiar un hábito. Vas a cambiar tu vida. Así que concluyendo este video. Comparto con ustedes las cuatro estrategias. Para cambiar un hábito negativo. Y reemplazarlo por uno positivo. Paso número uno. Debes visualizarte. Visualízate haciendo eso que quieres. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Cómo te ves jugando baloncesto? ¿Cómo te ves en el gimnasio? ¿Cómo te sientes y te ves comiendo saludable? ¿Cómo te ves? ¿Cómo hueles cuando no fumas cigarrillo? Visualiza que eso es sumamente poderoso. Paso número dos. Debes sustituir un hábito por el otro. No dejes espacios vacíos. Saca un hábito que quieras cambiar. Y rápidamente reemplázalo por ese hábito que quieras adoptar. Y esto es bien importante. Tienes que ver qué son las cosas que hacen que se active ese hábito negativo. Por ejemplo, si tú no quieres fumar cigarrillo pero bebes mucho alcohol y sabes que cuando bebes alcohol te dan ganas de fumar cigarrillo, pues no puedes beber alcohol. Si tienes amistades que comen mal y siempre te invitan a comer a sitios que no son nutritivos y te hacen daño, pues obviamente tienes que dejar de salir con esas personas. Porque vas a estar continuamente en lugares que van a activar ese hábito negativo. Así que desconectate de las señales detonantes. Desconéctate de esas cosas que van a crear ese hábito negativo. Crea el ambiente propicio para fomentar los buenos hábitos. Por eso es que dicen que dime con quién andas y te diré quién eres. Y que eres el promedio de las cinco personas con las que más tú estés. Tienes que cambiar tu ambiente para poder facilitar ese cambio de hábitos. Y el paso número cuatro. Repetición. Repite, repite, repite. ¿Fallaste? No importa. Da las gracias porque lograste mantener esa repetición por cierto tiempo. Y ahora lograste identificar que no lo lograste. Y vuelve y continúa haciéndole. Es como la meditación. Cuando estás meditando y de repente te viene un pensamiento y te desconcentras. Simplemente vuelve otra vez al centro y continúa. No te vas a dar palos por eso. Así que repite, 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 repite. Y vas a ver como si sigues estos cuatro pasos. Vas a empezar a cambiar hábitos negativos por hábitos positivos. Y tu vida se va a transformar. Hasta aquí el video de hoy, amigos y amigas. Espero que les haya gustado. Si no lo han hecho todavía, suscríbete a este canal. Prende la campanita, comparte este video y nos vemos mañana.